¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 3. El día de hoy hay una clase increíble, pero antes vamos con Ajo Listo, que nos va a dar una gran recomendación. ¡Vamos Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡No! ¡No me digas! Sí, yo también conozco eso. Sí, sí, sí. Sí, nueces. Te recomiendo una dieta en nueces. Es que... ¡Ah! ¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? ¿Ya conocieron a mi amigo? ¡Ah! Sí, estamos muy contentos porque el día de hoy en Lengua Materna tenemos una clase increíble. Y la palabra clave es... ¡El títere! ¡Eh! Por eso él nos dio la bienvenida. Pero para ver la clase de hoy vamos a invitar a la maestra... ¡Lucero! ¡Hola, maestra! ¡Hola, Mariana! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Nos saludamos de corazón? ¡Saludan de corazón! ¡Ay! Pues yo estoy muy emocionada. Ya vi que ya aquí tienes un títere. ¿Te gustan mucho? Sí, me encantan. Ay, a mí también. Me encantan, me encantan. Me encanta el teatro guiñol, el teatro de títeres. Es fascinante, ¿no? La magia que hay detrás del títere. Exactamente, maestra. Pero ahora sí, díganos. Bueno, el día de hoy... ¿Por qué se llama así? Exacto. El día de hoy la clase se llama así porque estamos por iniciar una nueva práctica social de lenguaje. ¡Eh! ¡Perfecto! ¿Me acompañan a descubrir de qué se trata? ¿Y qué relación tiene con el títere? Sí. Localicen su página 108 del libro de texto gratuito. Muy bien. Vamos a verla. A ver, 108. Ahí está, maestra. Ahí está. Práctica social del lenguaje número 10. Describir un proceso de fabricación o manufactura. En esta práctica social del lenguaje redactarás un texto que describa el proceso de fabricación o manufactura de un producto para exponerlo a la comunidad escolar. Para ello, conocerás las características y función de los textos descriptivos. ¡Wow! ¿Qué tal, Mariana? ¡Manufactura! ¡Muy bien! Sí, se escucha interesante, ¿no? Sí, se oye muy bien. A mí me encanta investigar cómo se elaboran las cosas. ¡Ah, pues qué bueno! Todo eso que está a mi alcance. ¡Perfecto! Pues qué bueno, porque mira, aquí tengo una cajita donde tengo algunos objetos. ¡Muy bien! Descubrimos a ver qué contiene la cajita y pues cómo se hacen algunos objetos o qué sabemos acerca de la elaboración de estos. ¡Perfecto! ¿Sí? Sí. Vamos a ver qué contiene la cajita. Ahí está mi amigo, que está el amigo, lo vamos a dejar al final. Primero tenemos una esfera. ¡Wow! ¡Una esfera! Tenemos una esfera. ¿Qué sabes acerca de la elaboración de las esferas? ¡Qué buena pregunta, maestra! A ver, ¿allá en casa saben algo de la elaboración de las esferas? ¡Ah, sí! A ver, ¿qué saben? A ver. Ah, sí, son en forma redonda. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué más! ¿Qué se hacen con aire caliente? ¡Así es! ¡Ay! Están en todo. Lo que yo sé es que el vidrio es expuesto al calor y, bueno, al calor de un soplete y que además el artesano tiene que soplar por un tubo muy largo para darle esta forma esférica. ¡Ah! Ya después viene la etapa como del cromado, es decir, la pintan como de color plata. ¡Mmm! Sí has visto que las esferas cuando se nos llegan a romper, cuando se nos llegan a romper, ¿se ve por dentro color plata? ¡Sí! Ah, pues esa es la etapa del cromado. Ya después viene el decorado o la pintura que el artesano quiera colocarle. Y los adornitos y, bueno, esta es muy sencilla, pero hay otras muy, muy elaboradas. ¡Ah! ¡Cómo estas, maestra! ¡Mire! ¡Ay, sí es cierto! ¡Sí, mira! ¡Oh, qué elaboración! ¡Ah! ¡Tremendo, eh! ¡Muy bien! Después tenemos estos objetos. ¡Mira! Tenemos este pequeño monedero y esta pulserita. ¡Ah! ¡Oh, maestra! Y eso está hecho como de chaquira. ¡Así es! ¿Tú sabes algo acerca de cómo se hacen estos objetos? ¡Ay, pues yo me imagino que a mano, una por una, es todo un proceso artesanal impresionante! Exactamente. Se ensarta una por una las cuentitas, que se llaman chaquiras, en el hilo. Y van siguiendo un patrón para dar estas formas. ¡Ah! ¡Wow! Imagínate que se te llegue a pasar alguna. ¡O te equivoques en el proceso! Esta casi no se ve, pero son unas florecitas. ¡Oh, qué bonito! Son unas florecitas, las cuentitas van formando una flor. ¡Wow! Y va a otra cuenta más grande, al centro. ¿No? Entonces sí, como bien decías, es un proceso artesanal tremendo en el que imagínate que se nos pase la cuenta de las que llevábamos. Y pues no, nos podríamos equivocar. Y por último, tenemos a nuestro amigo que nos dio la bienvenida a la clase de hoy. ¡Sí! Un títere. ¿Qué sabes acerca de esto? A ver, por ejemplo, este títere, ¿de qué materiales está hecho, Mariana? Es como una especie de pellón, se le llama a ese material, fieltro, algo así. ¡Ah! ¡Ah! Y tiene como también su boquita y sus ojitos, se le pusieron como de foamy y con pegamento. Es una elaboración sencilla, entre paréntesis, porque tiene su nivel de dificultad y todo, pero este lo podríamos hacer en casa. Exactamente. Contamos como con esos materiales, porque incluso las orejitas, la boquita, las huellitas de sus manos, podrían ser elaboradas con otro tipo de material. Exactamente. Obviamente con el que se ocupó aquí, ¿no? Ajá. La tela, puede ser una tela de reuso, de una prenda que ya no nos quede. ¡Exacto! Por ejemplo, ¿no? Y convertirla en un títere. Y justamente, hablando de títeres, Mariana, el día de hoy les quiero compartir una cápsula de cómo elaborar un títere. No es un títere como este, pero no deja de ser, por eso, menos divertido. Siempre es muy divertido jugar con títeres y pues mucho más hacerlos nosotros mismos, ¿no? ¡Sí! Pero antes, para ello, quiero que tome nota. ¿Tú tienes ya tus materiales? Ajá, pero ¿cómo, cómo, 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 cómo tomamos nota? Sí, ¿nunca has tomado notas? Este, no. Ah, bueno, entonces no te preocupes. Primero vamos a ver cómo se toman las notas. Perfecto. Mira, para eso preparé una imagen. Vamos a verla en pantalla. Ajá, ahí está, maestra. Mira, ahí tenemos cuatro pasos sencillos para tomar notas. Ajá. El primero, escuchar la información y escribir las palabras clave. Muy bien. El paso número dos es anotar solo los pasos principales. El número tres, numerar las secuencias. Muy bien. Y el cuatro y último, puedes hacer dibujos y te es más sencillo recordar la información así. Perfecto. Entonces, escuchar con atención, anotar las palabras clave, los pasos principales. Es muy importante aquí hacer un alto y decir que la toma de notas no es un dictado, ¿eh? No es que te estén dictando y tú escribas todo lo que vayas escuchando. Es recuperar la información más importante. Para eso nos sirven también las palabras clave. Ah, muy bien. Ok, entonces yo ya tengo aquí este y tengo mi lápiz. Oye, Mariana, ¿sí sabes identificar las palabras clave? Esa es una buena pregunta, maestra. Antes de comentar. Ajá. ¿Cómo le hago? Mira, se me está ocurriendo que hagamos un juego. Ah, sí. Para descubrirlas. ¿Vale? Antes de tomar las notas, vamos a un juego. Perfecto. Este juego se llama Frío o Caliente. ¿Lo has jugado? Sí. Mira, acuérdate que, por ejemplo, yo voy a esconder, bueno, yo ya escondí más bien, me adelanté. Muy bien. Yo ya escondí para que no me vieras unas tarjetitas. Muy bien. Que hablan acerca de la elaboración de las piñatas. Ah, ok. Estas tres tarjetitas son tres. Estas tres tarjetitas crean un párrafo que habla acerca de cómo elaborar una piñata. Perfecto. ¿Vale? Ahí vamos a identificar las palabras clave y demás. Tú vas a recorrer todo el salón de clases y nosotros, y cuando digo nosotros, es ustedes allá en casita y yo te vamos a ir diciendo frío, 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 si estás muy lejos de la tarjeta. Y te vamos a decir caliente, 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 cuando estés cerquita, cerquita, cerquita de alcanzar una, ¿va? Va. ¿Sí? Sí. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Están listos allá en casa? Sí. ¿Sí? ¿Están listos y listas? Bueno. Perfecto. Pues vamos a comenzar. Muy bien. Mariana, comienza tu recorrido por el aula. Muy bien. Caliente, 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 caliente. Frío, frío, caliente, bueno, es que caliente, caliente, te estás quemando, Mariana. ¡Ah, súper! Aquí tengo una, maestra. Mira, ven a pegarla aquí al pizarrón, por favor. Al final las vamos a ordenar, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí dice, actualmente, ¿la leo todavía o primero encuentro? Sí, léenoslo. Actualmente las piñatas se elaboran a partir de una olla de barro o cartón modelado. Moldeado. Moldeado. Así es. Es verdad, gracias, maestra. Moldeado. Muy bien. Ahora vamos por otra. Te faltan dos, te faltan dos. Díganme, niños y niñas. Caliente, caliente, caliente. Frío. Caliente. Ajá. Caliente. Ajá. Hirviendo. Hirviendo. Ah, hirviendo. ¿Estás quemando? Frío, 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 frío. Ya te congelaste. Llegaste atrás. Junto al... Ah, ya te congelaste. Espérame, espérame. Entonces, por aquí dice... Caliente, 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 caliente. ¡Ey! Tuki, tuki, tuki. Aquí está. Perfecto. Dice... Después se rompen con un palo. Sí, se habla de las piñatas. Muy bien. ¿Y cuántos nos faltan? Nos falta una. Una tarjeta. Tuki, tuki. A ver, a ver. Frío. Díganme, díganme. Frío. Díganme, 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 díganme. Frío, frío, frío. ¡Caliente, caliente, 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 caliente! ¡Caliente, caliente, caliente, caliente! ¡Ay! Muy bien. Un poco frío. Un poco frío. Cuidado, cuidado. Caliente, caliente. ¡Ya la vi! Muy bien. A ver, si quieres. Dámela y te ayudo a pegarla. Ajá. ¿Alcanzas a leer de allí lo que dice? Dice... Se cubren de papel colorido y se rellenan con dulces, fruta, cacahuates y juguetes. De acuerdo. Ahora ya localizaste las tres tarjetas. Ajá. ¿Sí te acuerdas que te comenté que forman un párrafo? Sí. Ok. Ahora vamos a ordenarlas. Perdón. ¿Cuál crees que vaya? Primero. Yo creo que actualmente las piñatas se elaboran a partir de una olla de barro o cartón moldeado. Ok. Entonces la vamos a poner, te parece, aquí al centro. Ajá. Luego, ¿cuál seguiría? Luego se cubren de papel colorido y se rellenan con dulces, fruta, cacahuates y juguetes. Ok. Ajá. Entonces es esta, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué no iría después y rompen con un palo, por ejemplo? Porque entonces nos saltamos un paso. Exacto, porque ya se rompen con un palo cuando ya está hecha totalmente. Entonces si ponemos primero se rompen con un palo y después se cubren de papel colorido, pues entonces como que la idea está ahí interrumpida, ¿no, maestra? Ok, perfecto. Muy bien, Mariana. Entonces dices que esta es la última. Exactamente. ¿Te parece si vemos cómo quedaría ya al final? Sí. ¿Completo el texto? Sí, vamos a ver el texto completo de la piñata. Ahí está, maestra. Dice, actualmente las piñatas se elaboran a partir de una olla de barro o cartón moldeado cubierto de papel colorido y se rellenan con dulces, fruta, cacahuates y juguetes. Después se rompen con un palo. ¡Ahora sí! ¡Ey, sí! Muy bien. Ahora, esto recuerden que nos está ayudando a identificar las palabras clave y todavía no llegamos a ese punto. Exacto, es lo que le iba a preguntar, maestra. Sí, porque esto era para lo de las palabras clave y de repente fue así como que, ¡ay, las piñatas, qué! Ajá. Bueno, miren, resulta que para generar una palabra clave o para identificarlas, más bien, lo que tenemos que hacer nosotros es formularnos preguntas acerca de lo que leemos. En este caso, de la información de cómo elaborar una piñata. Yo me formularía dos preguntas, María. A ver. La primera, ¿de qué están hechas las piñatas? Y la segunda, ¿para qué están hechas? ¿De acuerdo? A ver, respondamos la primera. Ya entendí. ¿De qué están hechas las piñatas? Ajá. Están hechas de barro o cartón moldeado. Así es, entonces esas dos serían las palabras clave. Cartón, una olla, perdón, olla de barro y cartón moldeado. Esas serían nuestras palabras clave. Ahora, para la siguiente pregunta, ¿qué es? ¿Para qué sirven las piñatas? ¿Cuál sería la respuesta? Ah, pues para poder contener dulces, fruta, cacahuates y juguetes. Y el fin último de las piñatas, ¿cuál sería? Es porque se rompan con un palo. Así es. ¿No? Están hechas para romperse con un palo. Ah, muy bien. Entonces las palabras clave serían romper y palo. ¿De acuerdo? Ya, ok. Aquí está. Nos dan como lo más relevante. Así es. Nos ayudan a centrar la atención en algo en específico. Y sobre todo son las respuestas a preguntas que nos formulamos a partir de la información que estamos escuchando o leyendo. Muy bien. Ahora sí, fíjense bien. Ya supimos cómo tomar nota. Ajá. Ya supimos cómo identificar las palabras clave. Exacto. ¿Están listos y listas para ver la cápsula de títeres? ¡Sí! Bueno, Mariana, hoja y lápiz. Y ahora sí. En casita también, ¿eh? Preparen lápiz y hoja para que tomen nota. ¿Listos? Vamos a ver. ¿Listas? La cápsula. Perfecto. ¡Ey! No te aburras. Yo soy Valentina Sierra y hoy te voy a enseñar a contar un cuento con títeres. Solo necesitas una caja vacía de cereal, un papel, colores, tijeras, pegamento o cinta, una caja grande, trapos de cocina y tres palitos de paleta. Lo primero que tienes que hacer es elegir qué cuento vas a contar. Yo elegí Caperucita Roja. Después tienes que dibujar a los personajes del cuento. Yo dibujé a Lobo Feroz, a Caperucita Roja y a la abuelita. Ahora los tenemos que colorear. ¡A colorear! ¡A colorear! Ya tengo coloreados mis personajes. Ahora les voy a poner cartón para que estén rígidos. Y para eso voy a utilizar mi caja de cereal vacía. Vamos a recortar un pedazo de cartón con la forma del personaje. Y así vamos a pegarla utilizando nuestra cinta o nuestro pegamento. Ahora mis personajes ya están rígidos. Solo necesitan una varilla para poderlos manipular. Y para eso voy a utilizar mi palito de paleta. Lo voy a pegar en el personaje con pegamento o con cinta. Yo voy a usar cinta. Mis personajes están listos para salir a escena. Pero les hace falta un teatrino. Yo hice el mío con esta caja grande. Con la ayuda de un adulto, debes hacer un hoyo en este lado y otro más grande en la parte de arriba. Por aquí van a salir tus personajes. Yo forré mi caja con trapos de cocina. Pero tú la puedes decorar como tú quieras. Y ahora sí, tercera llamada tercera. ¡Comenzamos! ¡Listo, maestra! ¿Qué tal, Mariana? Ay, pues yo tengo aquí mis palabras claves. ¡Ah, muy bien! Creo que pusiste mucha atención a la cápsula. No, ya Mariana tiene sus palabras clave. ¿También tomaste nota? ¿También tomaste más notas? Ajá. Allá en casita, ¿cómo les fue? ¿También anotaron las palabras clave? Vamos a ver cuáles anotó Mariana y ver si encontramos alguna coincidencia con las de ustedes. ¿Vale? A ver, Mariana. A ver, anoté títere, cuento, personajes, dibujar, recortar, manipular. Muy bien, todas esas palabras responden a algunas preguntas de cómo elaborar un títere. Y eso está genial. Allá en casita, ¿cuáles escribieron? Cuento, manipular, recortar, actuar. Hubo coincidencias. Por ahí también unas pequeñas diferencias, pero sí, sí hubo coincidencias entre tus palabras y las de los niños y las niñas. Ahora sí, espero que hayan tomado notas, ¿eh? Mariana, ¿nos quieres enseñar tus notas? Sí, claro que sí. A ver, ahí las voy a poner para que todo el mundo las vea. ¿Están listos? Ahí está, maestra. Listos. Ah, muy bien. A ver, compártenoslas, por favor. Es que enlisté los pasos de elaboración como usted lo comentó y me quedaron así, mire, maestra. Elaboración de un títere. Primero, se selecciona un cuento y se distingue a los personajes principales. Después, estos se dibujan y colorean lo más llamativamente posible. Luego, se recortan y se pegan en cartón para hacerlos más fuertes. Por último, se les agrega una varilla o palito de paleta. Muy bien, Mariana. Mariana, veo que pusiste mucha atención, ¿eh? ¿Ya estás lista para hacer tus propios títeres? Sí. Esto es sencillo, ¿no? Además, hice un pequeño dibujito. A ver. Mire, maestra, ¿estás lista? Sí, lista. Ese es el personaje que tú elegiste. Sí. Era el primer paso, ¿no? Exactamente. Ya Mariana tiene adelantado algo. Eligió un personaje, niños y niñas. ¿Ustedes cuáles eligieron? Muy bien. Estoy segura que también sus títeres quedarán geniales. Y que sus tomas de notas fueron las mejores. Mariana incluso ya enlistó pasos para elaborar el títer y además no se te fue ninguno. No, no, no. Todos. Y usaste palabras así como primero, luego, después y por último. Que ya nos dan un cierto orden en la secuencia de elaboración. Exactamente. Eso está genial, Mariana. Te felicito. Muchas gracias, maestra. Sí. Espero que hoy por la tarde te pongas a hacer un títer, ¿eh? A ver. A ver cuál es el que eliges. Y allá en casita también. De hecho, les tengo un reto. ¡Ah! ¡Perfecto! Sí. Ya saben, un reto para la clase. Muy bien. ¿Vamos a verlo? Sí, vamos a ver. ¿Me acompañan? A ver, vamos a ver el reto. A ver, ¿qué reto es? Ahí está. Mira, el reto es pregunta a alguno de tus familiares qué producto saben hacer con sus manos. ¡Ay, muy bien! Pídeles que te describan el proceso paso por paso para que tú los escuches y tomes nota de lo que dicen. Identifica las palabras clave. Y si puedes elaborar el producto con ayuda de un adulto, sería genial. Si no, puedes también hacer dibujos de cada paso del proceso de elaboración. Y si también te gusta, puedes elaborar tu propio títere con material de reuso y lo puedes utilizar para jugar en casa. ¡Está padrísimo el reto! Está padre, ¿no? Sí. Yo los invito a que realmente hagan este reto. Y como se dieron cuenta, la práctica social del lenguaje en la que nos estamos aventurando, pues es hablar de la elaboración de un producto y producir un texto escrito, donde demos cuenta de cómo hacer ese producto que ustedes eligieron. Y vamos a estar haciendo varios a lo largo de las clases, ¿eh? Así que los invito a que no se lo pierdan. Muchas gracias, Mariana. Hoy fue una gran clase, ¿no te parece? Sí, nos emocionamos mucho creando títeres. Y muchas gracias, maestra, por siempre venir a enseñarnos algo nuevo. Gracias a ti, Mariana. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. ¡Listo! Bueno, terminamos. Esto fue La Palabra Clave es el títere. En la asignatura, lengua materna, tercer grado. Ahora te invito a que me acompañes a ver Aprendiendo a Amar a México. Pero antes, vamos a dibujar y a movernos un poco, ¿no, maestra? Ok, ok, ok. Vamos a dibujar. ¿Usted un lápiz de allá? Ajá. A ver, maestra, yo le doy el azul. Ay, gracias. Muy bien. Y yo este verdecito. A ver. Y mire, voy a dibujar. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Noventa. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho. Ahí, bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar. Exacto. Nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexiona rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Muy bien. Una vez más. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Y vamos a hacer una torsión. Izquierda. Derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Hacemos rotación derecha. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda. Acompañamos con la cabeza. Muy bien. Toda la torsión. Bien. Una más. Alto. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos ponemos en posición nuevamente. Los brazos enfrente. Y derecha. Y derecha, izquierda. Acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx Y ya está. Aprende en Casa 3, los